¿Dónde están? ¿Dónde están? Pues arriba la que todo Qué mal vi ir aquí conmigo ¿Dónde es aquí con ti? Aquí no joda mal, ¿eh? Me está buscando a las piernas de Blitz O a comer pollo Pero bueno, ¡esa boca! ¿Dónde está? Me he quedado bebida Estaba por la planta media Sí, está aquí Está en trenes Vente, vente, Enrique No puse hasta que... Vale, voy para allá Está en... Entrale, entrale Humillado, perfecto Perfectamente bien En trampilla Hay el Frost, ¿vale? La tengo aquí, de hecho Mierda, me han detectado, ¿cómo? Uy, marido, me está creciendo Cuidó Me bajuamos Está Frost justo debajo de trampilla ¿Dónde? Justo... Todo debajo 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 Bueno, estaba ahí ¿Me miráis eso? Ah, sí, está en la otra bomba Eh, Miguel Ahí, ahí ¿Me miráis atrás? No Ah, voy Enrique está mirada abajo Sí, aquí no hay nadie Mierda, que no te salgas Lo que tienes es a Blitz en pasillo 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 Vale, pues Frost no sé dónde está Está aquí Sí, Frost está... Porísimo Coño, que... Pigo, pigo, pigo ¿Quién es uno ahí? ¿Quién es uno ahí? ¿Otra interrogación? No, pero... No, pero... No, 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 no Muerta, la delirio Vale Pero además está muerta, ¿sabéis? No, 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 no estoy dando a nadie ¿Qué clase de estafa es esta? ¡Ja! Muerto Estaba en traspill de arma y de repente... ¡Uuuh, qué buena! Este es al SIF para correr más, como en el Call of Duty Hay una vez... A ver... Como me han aprovechado ¡Uy! Y la hielo Madre mía, como es Romeo Madre mía Madre mía El Romeo, está saliendo, ¿eh? Y hay uno aquí haciéndome rapes porque le he roto la carga Hay uno en Tejada, en Claraboya Dos en Claraboya, creo ¿Pero sos que quedan? ¿Uno he tumbado aquí? ¿Uno he tumbado ahí, eh? ¿Podéis ir a matarme? ¡Va, David! ¡Es tuyo! ¡Mátalo, cuchillo! Me habré tirado el C4 en la cabeza, eh Madre mía, todo esto, yo hoy con el aim te he puesto, eh Te tienes que venir aquí, todo esto, yo Bueno, vamos a hacer eso No, no ¿Tienes alambre o no? No, piñas Vale, tú te quedas ¿Dónde? ¿Dónde? No, no, no Tú te quedas aquí, bueno, aquí Mirando para allá, y yo voy a estar Detrás de esta pared, ¿vale? Entonces cuando estén cerca De ti, en plan delante, me avisas y yo Atravieso la pared y lo desembisto Vale, vale, vale Vale, voy a esconderme ahí en cocina Tengo la vuelta Puedes hacer ruido No, 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 está aquí, está aquí No, 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 no rompa, no rompa Tú me dices, tú me dices Está al fondo, está al fondo todavía Tengo uno aquí conmigo también, eh Hay dos, está Fuse y... No, capitão, fuck, me muero, me muero, me muero No, joder No, 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 estoy a mitad de vida Tío, me están Fuseando ¿Están arriba? Vienen dos a por mí, amigo, ¿no? No, todavía no, espérate, te digo Es que está capitado aquí con ganas de matarme Es que me tienen mega rodeado Es que están arriba o abajo, mía Es aquí abajo Ah, va, por la espalda Tío, ya Tienes los otros dos detrás tuyo Derecha, derecha, derecha Clash idiot Oigo, ¿de dónde me ha matado? Está capitado ahí, casi en punto Está aquí el Sedax Está a mitad de vida Madre mía, tú como la... La MP5 con mira corta me está gustando y todo Derecha, veo Derecha, seis días Pírate, pírate, pírate La mato con el rol Plácalo, Miguel, plácalo Noo La playa de flácala La tienes... La tienes baja derecha, eh Pero la de cara... Ah, aquí tienes dos cohetes Es que siempre me pasa lo mismo Cuando mato a cuatro, el quito es como Venga, lo tengo que matar haciendo el pipa Si no, no me queda a gusto Entonces nunca me hago los fultos Si me lo hago, lo hago bien, porque me echen las cosas a media. Está complicado. ¿Qué ha pasado? Bueno, ¿para qué? Si no necesitas ayuda. Estoy, estoy. ¿Quién está? ¿Por dónde está? ¿Está arriba o abajo? Sí, está ahí arriba. He tirado el pin. Entra por abajo. Está arriba, o sea, que si quieres tampoco... Nada, muerto. Si es que son malísimos estos cabrones, con cosas que estamos dropeando rondas. Estoy haciendo el tonto. ¿Dónde está? Abajo, creo. ¿No está afuera? No, 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 abajo, abajo. Yo creo que abajo. Ahí te voy, abajo. Vale. Cuidado. Ya, eh. Pues ya ha matado a él. Bien. 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 Toma Marger Hold, pa' que vuelvas. ¿Le he dado? ¿Dónde está? Está bien cerrado en la lucha, eh. ¿Yo? Si tenéis piña, está muerto. No sé si. Pues le voy a... Ha salido uno, eh. Cuidado, chicos. No importa, chale. Se ha cambiado, después. Se ha cambiado. Se ha cambiado. Se ha cambiado. ¿Dónde está? Falta. No me han quemado por mirarse de afroso. Está conmigo. Falta, si quieres, Miguel. Falta. Falta. Si hay nadie... Ah, no hay nadie. Madre mía, como me he remontado estaba diciendo... Esta partida es una puta mierda, eh. Al final que he quedado MVP con 10 kills. Eso es que... Madre, cómo echa a correr. Madre, cómo atraviesa paredes. Ya está. Joder, cómo corre el cabrón, eh. Le daba a Valkyria. Yo creo que en este mapa Valkyria puede hacer mucho daño. Están droneando. Encima pueden usar Sharkar, Thatcher, de todo pueden usar. Joder, tío, que lastima. Me tendríamos que haber barrio ya, Cali. En vez de banear Thatcher... Están gastando mucho drone conmigo, eh. Y vidas. Vidas también. Estoy super... O sea, yo estoy muerto. Ya dos metros muerto. No, Miguel. Tú no estás muerto. Tú estarás muerto cuando nosotros te dejemos que estés muerto. Sigo luchando. Sigo luchando. Yaka. No te dejamos morir. No te dejamos... Te he entrado... Ya no. Sedax aquí, eh. Eso no, no. Madre mía, tú los guamáis. La que están liando, eh. ¡Joder, tú! Estoy enfLado. Estos son los días que voy todo enferillado, tio. Está ahí fuera de la calle ¡Dios! ¡Qué puto es! ¡Qué puto es! ¡Saliéndome a la calle todo el rato! ¡Mírame dónde estaba paseándome! ¡You! ¡Wakanda forever, tío! ¡Qué hielo! ¡Qué hielo! ¡Ya es! ¡Tal cual! Te va por ahí en Brick, eh El que ha caído estaba por ahí Era menos callouts por texto Que yo no tengo los cascos puestos Bueno, yo sigo holdeando las canales de atrás ¡Que no me ajen ni Dios! Ojalá este spot hubiese estado en... Bueno, de hecho sí que estaba en el mapa viejo Y nunca lo había pensado Pero es que aquí está como demasiado claro ¡Oh! Ha habido un disparo por ahí, ¿no? ¡Vaya sanguí, madre! ¡Mierda! ¡Me ha visto bajar! ¡Va, eh, mi vuelta en el... Vale, voy a tenerla a cero Que puedo moverme Mira, esta sensibilidad falta ¿Vale? Que no estoy haciendo casi... Y mira, si me la bajo ¿Veis que...? Bueno, y el ratón que... Mira, ¿ves? Pego... Esto es baja ¿Veis que estoy dando con el brazo? Mira, si me la subo y hago eso ¿Veis? Estoy ya 360 Y ahí está Baja Que es bastante difícil Os tiro el lion cuando me digáis Pues... Espérate Claro, o sea... Mira, yo... Hostia, Alemera se va a cebar con 10 cofres Hostia, Alemera, 10 cofres Muchísimas gracias A ver, que tal Mira, ¿ves? Esto yo... Por mucho que lo suba Ve tirándolo, Miguel ¿Vale? Yo me lo pongo al 100 Y si yo me lo bajo de aquí Da completamente igual O sea, bien Pero vamos Está baja ya de por sí Joder, macho Me voy a dejar el puto brazo ¿Qué rango eres? Lo pongo arriba a la derecha O sea, soy un ranker todavía Tengo 6 wins Y una derrota, creo ¿Dónde están, tío? Que no me he enterado de nada Madre tío Voy a ir así Metiendo mirilla Pero que si no... Uf, salió Hostia Dios Que jodido Hay uno en escaleras marrones O sea, marrones O sea, marrones O sea, no me he enterado A la menos ha dado suerte Tres cofres gratis Pues, trepate Bueno, no me he enterado No me he enterado ¡Suscríbete!